Hola a todos. Nobel Crack le trae un nuevo capítulo de esta novela, si le gustan denle un like y si no, comenten para saber si seguir subiéndola. Esta novela juntos con las otras en el canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Bueno comencemos. Capítulo 89 Polusalino, ¿te toca a ti como esperabas? Jod se secó los ojos y Vista le dio la espalda. Brahman tomó un sorbo del vino y dijo por que el vino es tan bueno hoy. La saliva fluyó de sus ojos. Marco miró a la familia con una sonrisa de impotencia. Padre, ¿cómo se siente ahora con su salud? Ace se sintió un poco avergonzado, se frotó la cara indiscriminadamente y miró con preocupación la herida en su pecho. La gasa vendada hace un momento estaba empapada en sangre nuevamente, lo que demuestra que TH es despiadado. Barba Blanca agitó su mano, nadie conoce mi cuerpo mejor que yo. Ace, ¿eres un fantasma ahora, cómo se siente diferente de antes? Baituan sabía que su padre no quería hablar de su cuerpo. Aunque estaban preocupados, no lo forzaron, así que siguieron la mirada de papá y miraron a Ace. Ace pensó por un momento y honestamente dijo August 27, no se siente diferente. No sintió la diferencia de todos modos. Escuché que la gente no puede tocar fantasmas. José estaba ansioso por intentarlo y extendió la mano para darle una palmadita en el hombro. Efectivamente, la mano pasó directamente. Al principio se sorprendió, se golpeó la cabeza con el puño y volvió a atravesar. Efectivamente, es difícil de ver. Déjame intentarlo también. Solo se escuchó un sonido de ruptura en el aire. Vista atravesó el aire con una espada, silbando directamente a las cejas de Ace. Timbre. Un dedo desde el centro de la frente, la punta de la espada fue firmemente pellizcada por dos dedos. Ace inclinó la cabeza y la tranquila luz de la espada iluminó sus ojos. Vista se sorprendió y los demás exclamaron con admiración. La gente no puede tocar a los fantasmas, pero los fantasmas pueden tocar a las personas. Dicho esto, ¿cómo sientes que eres más fuerte que antes, Ace? Ace, ¿tu poder de la fruta realmente se ha ido? Jod tenía curiosidad. Ace negó con la cabeza. Lo intentó, y la habilidad de Devil Fruit desapareció. Que efectivamente está muerto. Increíble, murmuró Marco. Miró a Ace, excepto que no podía tocar y no tenía la habilidad de fructificar, no podía ver ninguna diferencia con respecto a antes. El Moby Dick se adentró lentamente en el mar. Barba Blanca bebió y observó como los capitanes iban y venían entre los camarotes, arreglando los daños de la batalla. De repente. Sus ojos se posaron en la proa vacía, frunciendo el ceño. ¿Dónde está el fantasma aquí? En la cubierta de proa. El fantasma que ha estado en cuclillas y penetrando fumando ha desaparecido en algún momento. ¿Es para quedarse con Lugo Wen? Marco pensó por un momento, hablando de eso, cuando entré al cuartel general naval, vi al viejo que fumaba, como si fuera ir a un marine en el cuartel general naval. La situación era crítica en ese momento, y solo le dio un vistazo rápido. ¿Nos está ayudando? Barba Blanca frunce el ceño. El fantasma lleva muchos días en el barco y ha estado fumando, sin hacerles daño, y no ha dicho nada, ¿cómo puede ir de repente a marine? No podía pensar en otra cosa que no fuera a ayudar a detenerlo. No. Marco negó con la cabeza. Va a agarrar el cigarrillo de la mano de ese marine. Digno de humo. Barba Blanca gruñó, sin prestar atención. Era un fantasma que apareció de repente, y como no le hizo daño a nadie, no tenía que preocuparse por eso. En cuanto al alcohólico que apareció con él, también desaparecieron sin dejar rastro, y parecían haberse ido juntos. El cuervo dorado cayó bajo el mar, y la luna brillante estaba alta en el cielo. El mar oscuro y vasto reflejaba el faro y la luz de la luna, y una enorme sombra se acercaba lentamente, aplastando una piscina de olas claras. Buque de guerra marino. Crujido. El sonido de zapatos rozando contra el piso vino desde atrás. Un par de botas militares se detuvieron detrás de Sengoku. El mariscal de la marina, que vestía un abrigo de la marina, no miró hacia atrás. ¿Están todos retirados? Garb dijo. El último acaba de ir a la enfermería. Después de que terminó de hablar, caminó hacia el asiento al lado de Sengoku y se sentó, estiró su mano y comió el senbei del mariscal sin dudarlo. Es perfumado. La frente de Sengoku recogió las venas azules. Se dio la vuelta y miró a Garb, que yacía perezosamente en su asiento sosteniendo a Senbei y mordisqueando felizmente. Garb estaba acostumbrado a su vista, y no afectó su apetito en lo más mínimo. Sengoku lo miró fijamente durante mucho tiempo, pero no vio a qué se refería para salvarse. King Jin saltó y saltó. Guárdame un poco, viejo amigo. Garb cambió de dirección y lo apuntó con el trasero. El ambiente es gradualmente peligroso. Todos ustedes están aquí. En este momento, una voz vino desde afuera de la puerta. Kreane empujó la puerta hacia adentro y el abrigo de marine que le cubría los hombros se movió con el viento con sus movimientos. El rostro de Sengoku era solemne, y Garb se tragó el Senbei y se puso de pie con solemnidad. Mesa de reuniones. El vino incandescente brillante está en la mesa redonda. Kreane se llevó las manos a la barbilla y escuchó la orden de Sengoku. Cuente el número de personas y cuente las pérdidas. ¿Sí? Braneu salió de la sala de reuniones. Los ojos de Sengoku estaban oscuros. Marineford ha caído en una tierra fantasma y ya no es apta para vivir. Esto significa que el cuartel general naval también se mudará. Dejando de lado la inquietante, ganamos. La voz tranquila de Kane sonó en la sala de conferencias. El hijo de One Piece Roger fue ejecutado y el objetivo de Marine se había logrado. Barbablanca, conocido como el hombre más fuerte del mundo, resultó gravemente herido, lo que fue una alegría inesperada. Pero el ambiente en la sala de reuniones era pesado. Sengoku no levantó la vista, mirando la mesa redonda frente a él. ¿Victoria? Si no está embrujado, apenas se puede considerar. Pero la inquietante no se puede tirar. Esta vez la ejecución falló, no puedo evitar responder. Después de que termine el incidente, renunciaré. La sala de reuniones estaba en silencio. Tanto Kane como Gar permanecieron en silencio. Entienden que alguien debe asumir la responsabilidad de este fracaso. La luna es tan fría como el agua. 4-5 volvió a oírse una ráfaga de pasos fuera de la puerta, y Braneu, que estaba a cargo del informe, entró corriendo, con cara de pánico. Marshall, hay un fantasma. Alguien ha seguido el barco. Sengoku frunció el ceño cuando lo vio entrar en pánico. Escuchó la palabra fantasma, su rostro cambió ligeramente y una persona apareció en su mente. Auge. En ese momento, la puerta de la sala de reuniones se abrió. Porusalino abrió la puerta y entró, y descubrió que los ojos de todos estaban puestos en él, y no pudo evitar mirarlo. No hay problema en ponérselo. ¿Por qué mirarlo como si tuviera un fantasma en la cara? Terrible. Porusalino, ¿es tu turno como se esperaba? ¿Tú? El mariscal Sengoku se levantó y dudó en mirar detrás de él, ¿hay un fantasma detrás de ti? Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 90 10 Sorteos consecutivos, los fantasmas están fuera de la jaula. Porusalino admiral finalmente también está enredado en fantasmas. Porusalino. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Exclamación de cierre. Estaba tan asustado. Inconscientemente giró la cabeza y miró detrás de él. Parecía haber innumerables fantasmas invisibles flotando en el pasillo frío y oscuro con la boca abierta. Braneu explicó. No, no es Porusalino admiral, es Smoker viceadmiral. ¿Fumador? El buque de guerra en medio de Smoker ha sido puesto en cuarentena y el vicealmirante Momusagi está a cargo. Informes nuevos. Sengoku asintió. De repente, sus ojos se posaron nuevamente en Porusalino, y preguntó con preocupación. ¿De verdad no estás poseído por un fantasma? Cuando la voz cayó, Sakazuki y Kusan, que vinieron uno tras otro, también miraron a Porusalino al mismo tiempo, como si lo miraran a través de un agujero. Porusalino. Las cejas de Porusalino se agitaron y sonrió. Lo siento, pero no tengo nada en absoluto. Está bien si no lo haces. Los lentes de Sengoku destellaron, y su tono parecía un poco arrepentido. Garp se levantó y observó como las piernas vivaces se retraían en la silla. Sakazuki y Kusan se miraron con repugnancia, luego giraron la cabeza tácitamente y caminaron en direcciones completamente opuestas. Porusalino se quedó allí con una sonrisa distorsionada. Luowen estaba de pie en la alta plataforma de ejecución, mirando hacia el inquietante Marineford. El cuartel general naval ha sido ocupado por fantasmas. Los campos de ejecución, las oficinas y las calles estaban llenos de hordas de fantasmas. Algunos de ellos vagaron por el aire, algunos agarraron con curiosidad las cosas que los rodeaban para comprobarlos, algunos acecharon bajo el agua y escupieron burbujas, o aparecieron de la nada. Veintiséis si alguien pasa, pensará erróneamente que ha entrado en el infierno de los malos espíritus. Además, Gimenguan cayó al suelo, corroyó y derritió el suelo, esparciendo una grieta negra como el mercurio. La grieta se extendió a sus pies y el verano se detuvo. Extraño. Luowen se inclinó y entró en una pequeña casa ordinaria bajo la mirada del fantasma. Recogió el bidón de aceite, lo arrojó a un cadáver y luego arrojó una llama. El cuerpo de Ace. Cuando la débil llama se encontró con la gasolina, estalló en un dragón de fuego vertiginoso y rápidamente lamió el cadáver hasta dejarlo limpio. Luowen levantó la mano y limpió las cenizas ante sus ojos. En un sentido real, Ace ha muerto por completo. Después de hacer todo esto, Luowen no dejó que sus cenizas flotaran en el mar, sino que las guardó en una pequeña caja de galletas que encontró Xiao Zenzi. Al hacer todo esto, Luowen se mueve con mucha gracia y sin prisas. ¿Qué está haciendo? Un débil sonido provino del callejón remoto y vacío, y el fantasma se movió por la calle fuera del callejón, y ningún fantasma lo miró. Después de un tiempo, sonó otra angustia. En realidad está quemado así, ese es el cadáver del hijo de One Piece. Un desperdicio. De repente, dos figuras aparecieron de la nada detrás de la puerta. Absalom fue liberado de la invisibilidad y sacó a Moria para esconderse en una casa en ruinas. Originalmente querían robar el cadáver en un lío, pero la repentina inquietante disipó sus pensamientos, y luego fueron perseguidos por CP0 y osos robot, y luego se escondieron. Oye, ese tipo no solo es el hijo de One Piece, sino también el capitán de la segunda división del regimiento de Barba Blanca. Moria estaba desconsolada. El dolor causó la herida en el pecho de Isin y su rostro palideció instantáneamente. Originalmente vino aquí para recoger los cadáveres. La razón por la que fue perseguido no se retiró de inmediato porque quería quedarse y ver que faltaba. ¿Qué es mejor que el cadáver del hijo de One Piece? De repente. El cuerpo de Moria se tensó. La aguda mirada de un halcón águila se disparó directamente hacia él desde la alta plataforma de ejecución, bloqueada con fuerza como si estuviera mirando a una presa, haciéndolo espeluznante. Moria se encontró con esos ojos. Los ojos negros tranquilos y profundos son tan profundos como un pozo antiguo. El joven de cabello negro y ojos oscuros parecía tener perspicacia en todo. Se miraron el uno al otro con una sonrisa en su rostro. Maestro Moria, él, él, nos encontró. Absalom estaba nervioso. Tan pronto como terminó de hablar, sólo escuchó a la persona a su lado simplemente decir vete. Moria se rindió al instante. Ve. Los ojos de Absalom se abrieron con sorpresa. Sólo dijo que recuperaría algunos cadáveres, ¿por qué cambió tan rápido? ¿Y cómo sintió que el cuerpo de Moria-sama parecía estar temblando? ¿Cadáver? El cadáver es un martillo. Moria estaba pálido, no tenía dudas de que se convertiría en un cadáver por más tiempo, y de la mano con el grupo de fantasmas. Un hombre que puede convertir el cuartel general naval en una tierra fantasma, tendría miedo de Shichibuka y establecido por Marine. Afortunadamente, Luowen no tenía la intención de matarlos y permitió que Absalom tomara a Moria y se escabullera debajo de sus narices. ¿Por el cadáver de Ace? Luowen vio a los dos escabullirse apresuradamente, sonriendo con las comisuras de sus labios, realmente sin interés en matarlos. En este momento, tiene cosas más importantes. Luowen retractó su mirada y ordenó a todos los fantasmas en transión. Los fantasmas están escuchando. De ahora en adelante, no dejes que nadie entre en esta isla. Quiere hacer de Marineford una verdadera tierra fantasma. La voz profunda y majestuosa de Luowen resonó en los oídos de todos los fantasmas. Los fantasmas levantaron la cabeza uno por uno, mirando hacia la dirección de Luowen, con un espíritu negro fluyendo en sus ojos e inclinando la cabeza para escuchar las órdenes, eran absolutamente reales y se rindieron. La sombra fantasmal de Marineford, la niebla negra se volvió cada vez más aterradora, y el vasto cielo envuelto en el cielo, como un infierno en el mar flotando fuera del mundo. Luowen dejó la plataforma de ejecución llena de sangre, se dio la vuelta, saltó a la posición de mariscal donde estabas en Goku antes y respiró hondo. Bueno, el aire es muy fresco. Se sentó casualmente en la silla del mariscal, miró el vacío frente a él y meditó. Sistema. Apareció una cortina de luz azul claro, mostrando el valor de impacto de la cosecha de hoy. Punto de miedo Los números están creciendo salvajemente. 14, 97, 76, 14, 99, 08. Los números siguen creciendo. Timbre. Momousagi está asustado, punto de miedo más 10. Ding. El fumador tiene miedo, punto de miedo más 10. Ding. Denso. Más puntos que todas las veces anteriores. Marine Pirates los tiene todos, y están todos en lotes. El punto de choque superó los 150,000. Efectivamente, depende de la cantidad de personas. Luowen suspiró felizmente. Miró a través del panel. Durante mucho tiempo había esperado que la guerra superior pudiera rozar mucho. Está muy satisfecho con el resultado. No dudes en entrar al centro comercial y empezar a comprar lo que quieras. Timbre. Intercambio por fantasmas baratos más 100. Timbre. Intercambio por fantasma barato más 100. Timbre. Timbre. Luowen presionó directamente el límite superior de compra e hizo clic en lo que quería. El sonido en mis oídos son todos los sonidos de notificación de una compra exitosa. Gastar dinero es así, eso es lo que significa. Después de comprar el fantasma, fui a comprar la cápsula nuevamente. Después de comprarlo todo, me dolían los dedos. La información de compra continuó deslizándose por la pantalla, y el poder de batalla subió hasta el final y finalmente se detuvo en 2.000 millones. Vamos a celebrar con 10 sorteos consecutivos. Luowen se acarició la barbilla. Cerró la página de compra frente a él e hizo clic en un cursor al lado. Lotería. ¿Qué fantasmas puede dibujar Shillian? Espero que pueda ser interesante. Los ojos tranquilos y acuosos de Luowen rara vez generaron expectativas, y hizo clic en la lotería consecutiva. 10. Timbre. Consume 300 puntos de susto para dibujar fantasmas. Ding. Consume 300 puntos de susto para dibujar fantasmas. Ding. Timbre. Timbre. Un hermoso recordatorio sonó en mis oídos. Timbre. Dibuja con éxito el fantasma Annabelle. Annabelle. ¿Muñeca fantasma? Una muñeca antigua apareció en la mente de Luowen. Annabelle era originalmente una muñeca sin alma. Se la dieron como regalo, pero una organización malvada le implantó un cuerpo espiritual y se convirtió en una muñeca fantasma. Suele ser una muñeca exquisita y tierna, pero por la noche se convierte en una viciosa muñeca fantasma. La apariencia de las muñecas fantasmas siempre estará acompañada de un sinfín de horror y sangre. Timbre. Se logró extraer al fantasma mujer llorona u horrona. Inmediatamente después, sonó el segundo tono. Luowen susurró. Preocúpate Luwona. Sorona ahogó a su propio hijo y luego fue a matar a otros niños, lo que se puede llamar un asesino de niños. A diferencia de otros fantasmas, ella siempre está fuera de la vista. Junto a la piscina, en el baño, incluso apareciendo en silencio detrás de ti. Timbre. Dibujó con éxito al fantasma Saekitosio. Ding. Fantasma dibujado con éxito novia fantasma Ding. Logró extraer el fantasma fantasma largo y delgado Ding. Timbre. Ding. Fantasma hambriento, fantasma que golpea, fantasma colgante, fantasma que presiona Luowen escaneó el fantasma recién dibujado ante sus ojos. 843. 10 sorteos consecutivos son felices, y este sorteo es muy gratificante. Conoce los primeros 9 fantasmas, algunos provienen de películas de fantasmas y otros provienen de historias. Tienen sus propias fortalezas y habilidades fuertes. Pero ¿qué diablos es este periódico fantasma al final? Oficina de periódico fantasma. Una oficina de periódico interminable puede decidir a voluntad que el periódico aparecerá en los hogares de las personas, y cuando obtengan un periódico, los fantasmas los llamarán, y la oficina de periódico fantasma puede decidir sobre sus propios objetivos. ¿Periódico fantasma? Luowen estaba muy interesado. La difusión de este periódico es similar a la de la cinta de vídeo de Sadako, lo que significa que las personas que reciban el periódico serán encerradas por fantasmas. Un pensamiento pasó por la mente de Luowen. Una leve sonrisa apareció en el rostro de Luowen. El cielo está completamente oscuro. El hielo congeló toda la isla a lo largo del mar, y Marineford estaba rodeada de un hermoso azul helado. Vamos a comer pescado esta noche. El joven de cabello negro agitó su caña de pescar y llevó un taburete bajo en una mano y caminó casualmente hasta el borde de la isla. Detrás de él había una pequeña villa unifamiliar de estilo europeo que era completamente inconsistente con la penumbra sin vida y la corrupción. En la tierra fantasma deshabitada y llena de fantasmas, parecía estar tranquilamente de vacaciones junto al mar soleado y la playa dorada. Luowen realmente tiene la intención de darse unas pequeñas vacaciones. Está sosteniendo una caña de pescar, colgando carnada y lanzando anzuelos hábilmente. El taburete bajo debajo de él es más fuerte y más suave que un sofá perezoso, que es muy adecuado para pensar en la vida. La oficina del periódico, como es un periódico, debe tener un nombre. Luowen meditó. ¿Cuál es el nombre? Ahí está. Los ojos de Luowen se iluminaron, justicia diaria. Marineford siempre ha sido un santuario de justicia, y ahora es su sitio. El periódico nombró justicia daily, lo cual es realmente razonable. Los ojos profundos de Luowen parpadearon. Un fantasma apareció lentamente detrás de él. Está densamente empaquetado, una capa tras otra, como un cadáver de mil años que se arrastra. El mar sombrío levantó olas embravecidas, asustado en la noche oscura. Luowen cerró los ojos, luciendo como un turista que estaba pescando en serio, ve. Silbido, innumerables fantasmas rugieron y rugieron. La niebla negra atravesó Marineford e inundó todo el mundo. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 91 Juicio embrujado y terrible. El Grand Line reciente es muy inestable. Algunas cosas extrañas siempre suceden. La causa es que la abuela Coco Lopo, la capital de las Siete Aguas, dijo que siempre escucha ruidos extraños últimamente, cuando su tren marítimo circula de noche. Recibí un periódico muy extraño, y esa noche vino un llanto extraño. Es un bebé llorando, y es como una bestia rugiendo. Cuando fui a revisar, no había nada allí. En el otro lado del continente del diablo, Moria también escuchó el mismo informe. Moria miraba el periódico en su mano con dolor de cabeza. Justicia de ahí y no estaba suscrito a ningún periódico. Esta cosa apareció de repente en la cama de su dormitorio y lo sorprendió. Este es un periódico extraño compuesto de historias de fantasmas. Al pensar en fantasmas, Moria pensaría en el joven de Marineford. Desde que regresé al continente del diablo, siempre habrá una tierra fantasma donde los fantasmas se reúnen en mi mente. Hace frío y huracán. Oiga, mi señor, esa voz es la misma que esta historia de fantasmas. El subordinado señaló una historia en el periódico. El comienzo de la historia es que solo en la noche puedo escuchar el llanto, la mujer vestida de rojo comienza a aparecer en el sueño, no puede ver su rostro, se acerca cada vez más y puede escuchar el llanto hasta el día, y te darás cuenta de que no puedes ver su rostro. La mujer de rojo estaba de pie detrás de ella. Después de que Moria escaneó la historia, su horrible rostro estaba envuelto en una gasa y no podía ver su expresión claramente, entonces te lo dejo a ti. Maestro Moria, usted, usted, no me apuntes con el dedo. Moria estaba furiosa, pero de repente se sintió un poco extraña. El aliento frío cayó en sus oídos, y Moria se sintió muy incómoda. Giró la cabeza y una mujer sin rostro vestida de rojo se reflejó en sus pupilas. Timbre. Coco Lugo se sorprende, punto de sobresalto más 10. Timbre. Los pasajeros se asustan, punto de miedo más 100 barra. En este momento, Marineford, Lugo enajustó la posición de la caña de pescar y una sonrisa feliz apareció entre sus cejas. Los periódicos detrás de él volaron como copos de nieve y el sistema siguió sonando. Timbre. 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 El mundo está embrujado, Lugo enapoyó la barbilla, es realmente emocionante. Agencia de noticias de noticias económicas mundiales. Copos de nieve de periódicos están saliendo de la impresora en montones y están a punto de ser enviados a todas partes del mundo. Ja 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 ja. Esta vez las ventas han superado los mil millones. Este mar, la consulta de primera mano del maestro está embrujada, a excepción de la agencia CP, solo yo, Morgans, puedo hacerlo. El mundo entero está embrujado. La ciudad de las siete aguas, la ciudad del agua, la de las rosa más embrujada se ha convertido en un desastre. Todos los días, no, los eventos embrujados suceden a cada momento. Todos tienen miedo, todos tienen miedo, porque el miedo ha llamado cada vez más la atención, tienen muchas ganas y muchas ganas de predecir su propio destino. Este incidente embrujado no es una amenaza, sino un juicio. Oficina. Morgans pensó, y estaba luchando por escribir. Durante siete días, el incidente embrujado ha durado una semana completa, cubriendo 56 islas en el nuevo mundo. Aparte de las islas, hay barcos piratas. Morgan se quedó mirando las estadísticas, 1076 personas, este número sigue creciendo. Este es el número de muertos asesinados por fantasmas. En los últimos siete días, ha habido innumerables incidentes inquietantes. No sé cuánta gente común se ha asustado, pero la mayoría de los muertos son piratas. Las sombras envuelven este mar. Lo que es impactante, y aún más aterrador, es que después de la investigación de Morgans, se descubrió que estos piratas muertos habían hecho mucho mal antes. Y estos fantasmas, como los jueces del mal destino, limpian sistemáticamente. Llamada. Morgans pensó en esto, tiró la pluma y respiró hondo, con los ojos brillantes. Este es su razonamiento, para ser precisos, es una conjetura. Pero es la conjetura más realista hecha al combinar sus noticias de primera mano extremadamente precisas y su enorme red de inteligencia. Ser perseguido es juzgar el mal. Solo pensar que este titular se imprimió en el periódico y se envió al mundo, Morgans no pudo evitar temblar de emoción. Esta noticia definitivamente hará temblar todo el mar. Ja 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 ja. Morgans volvió a reírse y salió de la oficina con nuevos titulares. La agencia de noticias está tan ocupada como de costumbre. El sonido de los micrófonos telefónicos y el sonido de las impresoras se entrelazan entre sí. Es el sonido más hermoso del mundo. Ve, haz que esto sea el titular de las noticias de mañana. Morgans entregó el periódico al editor en jefe. Supongo que definitivamente sorprenderá al mar. De repente, un miembro entró corriendo en pánico, presidente. Caminó apurado y casi se cae frente a Morgans después de comer mierda. Dizzy, he dicho muchas veces que la distancia entre tus piernas al caminar en el periódico no puede exceder los 10 centímetros. ¿Quieres que te expulsen? Morgans no estaba contento. El rostro de Dizzy estaba pálido, sus ojos erráticos y sus dedos temblorosos apuntaban detrás de ella. Sí sí, los ojos de Morgans se agrandaron. ¿Qué? Miró en dirección al miembro cuando llegó, la puerta que abrió estaba entreabierta y parecía que tenía un par de piernas balanceándose en la puerta. Crujido, crujido. Todos miraron por la puerta, sus rostros mostraban curiosidad y miedo. Cuando la puerta fue abierta por el viento, una cara azul mirando fijamente apareció frente a sus ojos, y una cuerda de cáñamo que era más gruesa que un dedo colgaba de su cuello. El ruido terminó en un instante. ¿Qué tal el dinero? Como una flor que brota en el mar, esta isla se llama Islas Boeing. Mi nombre es, Hércules. Mao. Es un nombre atractivo, pero puedes por favor no olvidarlo. Me he rendido. Usob mordisqueó la fruta gorda y jugosa con desesperación. Su cuerpo ya no puede ser medido por un cuerpo humano normal. Parece una bola enorme desde la distancia, y la fruta amarilla en su mano es una bola grande que se come una bola pequeña. Hércules lo ignoró y sacó un periódico por detrás. Echar un vistazo. Usob lo tomó con recelo, sin olvidarse de lamer el hueso de la fruta mientras la observaba. Cuando leyó claramente el contenido del periódico, sus pequeños ojos mostraron profundas dudas. ¿Historia de fantasmas? Maestro, ¿realmente hay fantasmas en este mundo? Preguntó Usob. Gracias por leer esta historia en madlnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 92 El hombre que hizo caer a Marineford. ¿Existen realmente los fantasmas? Usob ha escuchado muchas historias desde que era un niño, y también hay horribles historias de fantasmas. Pero la historia es una historia después de todo, y sigue siendo diferente de la realidad. Usob estaba un poco confundido. Parecía haber visto noticias embrujadas en el periódico antes. El que no creía en fantasmas empezó a vacilar. ¿Maestría? ¿Maestría? Durante un tiempo, Usob no? Escuchó la respuesta, así que miró a Hércules. Como una escultura, Hércules permaneció inmóvil en su lugar, como si no hubiera escuchado la pregunta de Usob. ¿A Usob no? Le importó su rareza, pero tocó su brazo. Hace un poco de frío. El cielo se está oscureciendo. El aire frío parecía salir de debajo de los pies y la temperatura bajó repentinamente. El cielo despejado en este momento fue repentinamente oscurecido por pesadas nupes oscuras. ¿Va a nevar? Esta es la temporada de las mangas cortas. Dadala. Las ramas muertas fueron aplastadas por un zapato de cuero rojo, haciendo un ligero ruido. Es como cantar en la noche silenciosa, lo que horroriza a la gente. ¿Alguien en la hierba? Los ojos de Usob se iluminaron y Duylic recordó haber sido perseguida por el feroz unicornio antes, esperando volverse vigilante poco a poco. A pesar del frío, Usob se acercó lentamente a la hierba, iba a ver lo que había dentro. La hierba es espesa y densa, y los huecos en ella son muy pequeños. Se estima que sólo puede acomodar un pequeño gato 843. Sonrisa. Hierba vacía. Nada. Usob se sintió aliviado, asustándose a sí mismo. Dadala. La espalda de Usob se sentía fría. Era esta voz otra vez, esta vez más fuerte, y venía desde atrás, como si estuviera cerca de él. El miedo estaba en mi corazón, Usob estaba demasiado nervioso. ¿Es un fantasma? No estaba seguro, porque la incertidumbre generaba un miedo más intenso. Incluso los héroes deberían tener derecho a temer a los fantasmas. Usob no. Lo sabía. En este momento, una figura oscura saltaba sobre su espalda y sus pies en zapatos de cuero rojo aún colgaban. El fantasma atado yacía sobre la espalda de Usob. Luego estiró lentamente una palma pálida y flacucha, cubriendo su boca. Usob. El olor a carne podrida y zombies. Esta, esta mano es. No era una mano humana en absoluto, ni era como una mano animal, estaba cubriendo su boca. Miró hacia arriba con horror, un par de pupilas sin globos oculares mirándolo fijamente. Nuevo mundo. No muy lejos de Marin, Jeff, hay una pequeña isla. Debido a que es demasiado pequeño y económicamente atrasado, no se encuentra en ninguna de las rutas de retirada de Marine andé pirates. El edificio más grande de la isla es una taberna. El aroma de la cerveza se puede oler tan pronto como se abre la puerta. Es la taberna más concurrida de la isla. Los viajeros descansarán aquí y beberán vino de trigo sarraceno. Discuta la situación. ¿Has oído que el barco fantasma se detuvo en el puerto de Manúa? No lo menciones, las puertas y ventanas de mi calle están cerradas. ¿Recuerdas a Gavin? Ese tipo siempre es dominante, confiando en su propio manejo de la espada de bajo rango, siempre intimidando a los residentes cercanos, ahora está bien, está loco. SHHH, no lo menciones, ten cuidado que eres el próximo en sufrir. La discusión es cada vez más pequeña. Había una figura sentada en la barra del bar. Parecía tener 40 años. De hecho, ya tenía 78 años. Llevaba ropa que acababa de cambiarse de la tienda de ropa. Tiró los uniformes rasgados de la prisión al borde de la carretera. Tomé una pequeña chispa y la encendí en un gran fuego. Birndi World, un nombre aterrador. No esperaba que 30 años después, todavía pudiera escapar de la prisión impermeable. Y todo esto es gracias a ese joven. Mundo bajó la cabeza, sin interés en unirse a la conversación. Recordó al gerente en el camino y sintió que su suerte parecía un poco mala. Hace tres días. Marineford se convirtió en una tierra fantasma. El fantasma abrió la puerta de Impel y liberó a todos los criminales. Fue un carnaval atroz. Así fue como World se fue con la multitud, pero camino a esta pequeña isla, primero se topó con el legendario barco fantasma, y luego se topó con el tipo llamado Gavin en su lugar de hospedaje. Temprano en la mañana, lloraba y reía, aullando fantasmas y lobos en la calle. Fantasma, fantasma no usaba pantalones. World lo miró y supo que este tipo estaba loco de miedo, y este tipo de cosas a menudo sucedían en la prisión. Pero todavía estaba desilusionado. Solo he estado encerrado durante 30 años, y el mundo se ha vuelto así. World tomó un trago de cerveza, abrió la puerta del hotel y salió. El viento aulló, mundo respiró hondo. No se sentía bien después de dos pasos. Es demasiado tranquilo. Incluso si no hay Gavin, es el unático, no habrá ni un peatón en esta calle. El callejón al costado del camino estaba constantemente lleno de viento frío, como si hubiera miles de manos pequeñas y frías acariciando el cuerpo. Maldición. World miró hacia la sombra negra que apareció de la nada en la entrada del callejón y maldijo una palabrota. La sombra negra era pequeña y, a primera vista, parecía un niño delgado parado en el viento, pero sabía que era un fantasma. Tan pronto como recibió la fruta Momo, World decidió eliminar todo lo que lo bloqueaba. Trabajó con Roger, Barba Blanca, etcétera para hacer que el gobierno mundial y la marina tuvieran miedo. Pero en este momento, giró la cabeza y se fue. El nombre Luowen no es ajeno a los oídos de los prisioneros de sexto nivel. Sabía que todo esto lo había hecho ese joven. Había conocido a Luowen una vez, y Luowen incluso le entregó un pastel. Un hombre que ofreció una recompensa de 30 millones de yuanes, pero fue encarcelado en el sexto piso. Un hombre que casualmente hacía pasteles en prisión. Un hombre que condujo a un fantasma para hacer caer a Marineford. Si no fuera necesario, realmente no quería ser enemigo de este tipo extraño. El sentimiento del mundo por Luowen es muy complicado. No le teme a los dragones marinos, celestiales ni a los cuatro emperadores. Pero Luowen es diferente, es raro. No quiere enfrentarse a Luowen, todavía tiene algo que hacer, así que la mejor manera es evitar su fantasma. No sé cuándo, el andar ligero bajo los pies se convirtió en trote. World corrió durante más de diez minutos y finalmente descubrió que el fantasma no lo había seguido. World suspiró aliviado y frunció el ceño. Es realmente difícil. Fue liberado de prisión por tres días. Durante estos tres días, no hubo un día sin un fantasma, evitando el barco fantasma, y... no esperaba que el pueblo hubiera caído. El mundo entero está perseguido por fantasmas, incluso peor que en las prisiones. Escuché que los piratas dejaron de causar problemas en algunos lugares porque los fantasmas eran más aterradores que sus villanos. Entonces, ¿por qué trabajó tan duro para escapar de la prisión? En ese momento, un par de botas militares y pantalones negros aparecieron frente a World. World. Heredero del diablo, Bullet se paró frente a él, mirándolo con condescendencia. Las pupilas del mundo se encogieron de repente. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 93 Paga el precio de la muerte de Dover. World solo sentía frío y parecía haber un fantasma a su lado. Obviamente ha dejado ese fantasma. Tan pronto como levantó la vista, vio a un hombre parado frente a él. Esta persona no es ajena a él. Las personas en la prisión LV6 donde el mundo se entera de las noticias son todos hombres malvados, pero la ferocidad también es jerárquica. Mucho tiempo sin verte. Bullet lo miró con condescendencia. Era más alto que Waldy parecía un matón vicioso. Antes de que Bullet ingresara a LV6, ya había ganado notoriedad con Roger. Roger es Juan Piece, la existencia que domina este mar, y Douglas Bullet es conocido como el hombre infinitamente cercano a Juan Piece. Los ojos de Walt se agrandaron y su mente se quedó en blanco por un momento. Usted, cuando solo quería preguntar por qué Bullet apareció en este pequeño pueblo, vi una sombra oscura que emergía lentamente detrás de él. Las imágenes fantasma aparecieron como niebla negra. Entre ellos, Walt reconoció a Gavin que estaba asustado por los fantasmas de un vistazo. Ahora estaba negro, y sus ojos lo miraban con frialdad e indiferencia. También hay algunos amigos que son amigos entre sí, que también se encuentran entre los fantasmas. ¿Fantasma? Walt se sorprendió y de repente surgió una suposición en su corazón. Bullet, se ha atribuido a Lou Gowen, aparece aquí con el fantasma, solo hay una posibilidad, es para Lou Gowen. Pensando en el barco fantasma y otros fantasmas antes. ¿Estás aquí para matarme? Walt de repente miró hacia arriba. ¿Sabes quiénes son? Bullet preguntó de vuelta, girando su cuerpo hacia un lado para dejarle ver claramente al fantasma detrás de él. Los fantasmas parecen ser residentes del pueblo, viejos y jóvenes, hombres y mujeres. Es una persona malvada. Bullet realmente no quería que respondiera, y continuó murmurando para sí mismo. En este mundo, es más fácil sobrevivir a las personas malvadas que a las buenas, porque es difícil castigarlas mientras están vivas. ¿Dijiste que después de que la persona malvada muere, el mal que ha hecho puede ser borrado? Ver la vista de Walt. Bala sonrió. Aún tienes castigar el mal que no puede ser punible en vida. Había un toque de frescura en la espalda de Walt y una sensación de pesadez se extendió por el cielo. Se volvió y miró hacia atrás. Un niño fantasma pálido yacía detrás de él, sus ojos se volvieron blancos, sin pupilas. El mundo es turbulento y el patrón está cambiando silenciosamente. Debido a la aparición de fantasmas, el país devastado por la guerra detuvo milagrosamente la guerra. La razón fue que el país atacante se enteró de que el otro país estaba embrujado y el rey ordenó que cesar a la lucha. Los antiguos oponentes se defienden conjuntamente de los fantasmas, evitando las llamas de la guerra e incluso el desplazamiento de civiles. Por el contrario, la inquietante tiene el menor impacto en el individuo y el mayor impacto a nivel nacional. New World fue el peor embrujado y muchos piratas murieron. Hoy en día, muchas personas han dejado Grand Line y han regresado a su ciudad natal, el Four Seas. Los cuatro mares no están embrujados y son los mares más tranquilos. Mucha gente solía pensar que Grand Line y New World eran maravillosos, pero ahora piensan que los pueblos pobres y áreas remotas de Four Seas son los mejores. Lugar. Muchos dragones celestiales también descubrieron esto y compraron islas para vivir en todo el mundo. En los corazones de muchos civiles que están libres de la guerra y los piratas, esta inquietante ha resultado ser una bendición. Dressrosa. Las nupes de Wu Huiang están presionando contra el cielo y una tormenta puede caer en cualquier momento. Llegó la noticia de la muerte de Doflamingo y la familia Don Quixote guardó un silencio inusual. Solo ellos saben que cuanto más en calma esté el mar, más lobos monstruosos se lanzarán. Alturas del Rey. Los cuadros se sentaron en un grupo, sus ojos escarlata. Es el fantasma que mató al joven maestro. Los ojos de Pika estaban rojos y su puño estaba cerrado. Dober los trata como parientes y también son completamente leales a Dober. La relación entre ellos ya no es una relación amo sirviente, sino una familia unida. Sugar abrazó sus piernas y hundió la cabeza en sus rodillas, llorando temblando. No importa quién mueva la mano, pagará el precio. Diamante dijo con una cara osca. Los otros cuadros también parecían tristes y deseaban aplastar al asesino en miles de pedazos. La noticia de la muerte del Rey llegó cuando llovía a cántaros. El sonido de la lluvia no puede ocultar el dolor y la ira de los residentes. Admiran al amado Rey. Se les dio una vida de paz y satisfacción, y no tenían preocupaciones, pero murieron en manos de espíritus malignos. Para las flores, venganza. Venganza por el Rey. La ira irrumpió en sus cabezas. Al mismo tiempo, la noticia de la muerte de Doflamingo también llegó a oídos de otra persona. Wano Kuni. La figura en el asiento es extremadamente alta y corpulenta, con un par de cuernos largos como cuernos de dragón, una barba de dragón en la boca, un tatuaje de escamas de dragón en el brazo izquierdo y la parte superior del cuerpo está desnuda. Cuando Pika y otros llegaron al salón de reuniones, vieron una imagen así. Debido a la muerte de Doflamingo, el mundo subterráneo se vino abajo. Tan pronto como Kaido Pika habló, fue interrumpido por el saludo de Kaido. Pobre broma, en realidad murió en Marineford. Dijo Kaido, lágrimas derramadas en el rostro de su feroz bestia. Los cuadros de la familia Don Kixote se sorprendieron primero, pero también se despertaron con tristeza e ira. Por favor, véngalo. Diamante miró fijamente a Kaido, estamos dispuestos a darlo todo. Silencio. Auge. Kaido rompió una taza abruptamente y barrió a los cuadros frente a él, estoy de acuerdo. Cuando los cuadros de la familia Don Kixote se retiraron, Kaido lo reemplazó con una nueva copa de vino. Antes de que las lágrimas de su rostro se secaran, de repente tomó la copa de vino y se rió. Pobre broma, aunque eres demasiado débil para culparte por todo esto. Luego lo bebió. Jin y ya debajo del asiento se han acostumbrado durante mucho tiempo a esta escena, bebiendo su propio vino con la cabeza gacha. Hermano, puedo unir fuerzas con Charlotte Lin Lin e ir a Marineford. Jin dijo de repente. Como todos sabemos, Marineford se ha convertido en una nueva tierra fantasma y Luwen aún no debe haberse ido. Jin está muy interesado en la habilidad de Luwen. ¿Qué tipo de habilidades para controlar fantasmas y matar personas? Quiere conocer en persona al rumoreado Luwen. Para construir un ejército, Luwen es la mejor opción. ¿Buscando a Luwen? Kaido preguntó. Vaqueda sintió. Kaido se rió y bebió un barril de vino. Soy optimista sobre Luwen. Será un buen miembro de la tripulación como tú, Jin, pero ten cuidado. Ve, ve a buscar a Lin Lin. Sí, gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 94 El primer emperador del mar, Luwen, Wanokuni. El aroma del vino vertido llenó cada centímetro del salón. Horneó su copa de vino, sus ojos se condensaron ligeramente. Recorre una de las últimas supernovas que le interesó un poco, llamada Hawkins. Está muy interesado en sus métodos. Desafortunadamente, ese tipo es demasiado débil. No se puede comparar con Luwen en absoluto. Nadie notó que un periódico grueso apareció de repente sobre la mesa de vino vacía. Hasta que algunos subordinados se enteraron y se lo presentaron a Kaido, todos se dieron cuenta de que algo andaba mal. ¿Periódico de historias de fantasmas? Los ojos escarlata de Jack estaban llenos de dudas. Estas no son las noticias económicas mundiales. Para ser precisos, incluso los periódicos no se cuentan, porque no es papel lo que se imprime uno a uno, sino trozos de piel humana muerta. El viento era hermoso, y los pájaros nuevos volaron por el cielo, y el 7 de agosto voló a todas partes de Grand Line. Han pasado tres días desde el descubrimiento del fantasma colgante. Noticias económicas mundiales. Puflululu. ¿Se ha impreso el nuevo periódico? ¿Tienes que pensar en un buen titular de noticias? El gusano telefónico y los miembros del personal llamaban constantemente en la oficina. Morgan se estaba tan ocupado. Ahora planea crear una nueva columna, nuevas oportunidades comerciales y recopilar algunas historias de fantasmas de Bullett, así como Lorba Chico de Cake Island, etc. Integre estas historias y leyendas de fantasmas en una colección. La nueva columna va a ser muy popular jajajaja. Los eventos embrujados en Marineford y Cake Island son los mejores catalizadores. ¿Puede el periódico romper 500 millones esta vez? No, tal vez mil millones. Morgan confía en esta nueva columna. La reacción de la gente tras leer la nueva columna ha salido a ojo de pájaro. ¿No viene el periódico económico mundial de hoy? Quiero leer las últimas historias de fantasmas. Esta historia de fantasmas es asombrosa, tan realista e interesante, quiero comprar 10 copias más. Todos estos son recopilados por el presidente Morgan. Además de él, el presidente de la gran World Economic News, quien más tiene un sentido tan agudo de las noticias para captar los puntos calientes de las historias de fantasmas. En este momento. La puerta de la oficina se abrió. El supervisor entró, vestido con un uniforme de periódico con una marca roja brillante en la frente. Presidente, la nueva sección del periódico que preparamos, algunas personas la publicaron rápidamente primero. Morgan se sorprendió, miró con extrañeza la huella roja en su cabeza y rápidamente se sintió atraído por la foto en su mano. Cuando ve claramente el contenido de la foto. Ese es un periódico hecho de piel humana. La piel humana especialmente procesada aún conserva la textura de la piel, lo que agrega un espeso horror y rareza a las historias de fantasmas impresas en ella. Es realmente un periódico de historias de fantasmas. Maldita sea. ¿Qué cabrón es este robándole negocios? Maldito bastardo, estas historias deben ser inventadas. Morgan se estaba exasperado. En términos de inteligencia mundial, Morgan se es el número uno en el mundo. Además de él, ¿quién más puede recopilar tantas historias de fantasmas reales en primer lugar? Presidente. El supervisor bajó la cabeza y dijo, este periódico parece venir de Impel Down. Morgan se estaba atónito. Periódico fantasma Impel Down. Aparte de esa persona en Impel Down, ¿quién más tiene la habilidad de hacer un periódico de historias de fantasmas? ¿Todavía pueden enviarlo tranquilamente a World Economic News? Luwen. Morgan se entrecerró los ojos y miró fijamente el periódico que tenía delante. Los periódicos fantasma, al igual que las cintas de video, están destinados a difundir historias de fantasmas y ampliar la influencia inquietante. Para decirlo sin rodeos, es el método de Luwen para promover la inquietante. Luwen no está embrujado, entonces, ¿por qué hizo negocios con nuestra agencia de noticias económicas mundiales? Morgan hizo una pausa. De repente, levantó la cabeza y escudriñó a los miembros reacios de la oficina con una línea de visión nítida. Cuando se trata de periódicos, Morgan, el rey de inteligencia número uno del mundo, no perderá ante nadie. Ya que la guerra ha sido declarada contra nosotros, peleemos abiertamente. Las ventas de periódicos económicos mundiales nunca perderán ante ningún periódico. Al ver a Morgan de repente muy animado y preparándose, los miembros del periódico quedaron atónitos. Presidente, nadie le ha declarado la guerra. El supervisor recordó. De ahora en adelante, tenemos que publicar historias de fantasmas más rápido que Luwen. Morgan se apretó los puños. No es imposible. Ese es el fantasma de Luwen. Morgan no pudo oírlo en absoluto, volvió la cabeza con fuerza y preguntó agresivamente. ¿Cuál es el nombre de su periódico? Justicia diaria. El supervisor respondió obedientemente. ¿Qué diablos es este nombre? No importa. Morgans frunció el ceño. Quiero derrotar al justice Daili, eh, actualice el contenido del periódico de inmediato, tengo que revisarlo, jajaja, si esto es para derrotar al justice Daili, el presidente no contará. He derrotado al quinto emperador del mundo, Luwen. Morgans volvió la cabeza, su ambición ya ardía. El quinto emperador, no, el primer emperador. El primer emperador en el mar. Luwen. Se agregó el título Miss Morgan derrotaron al primer emperador. Morgans le dio a Luwen el título, que consideró muy consistente. Aunque se trata de una disputa por la venta de periódicos, la derrota está fuera de toda duda. El supervisor se quedó sin palabras. Presidente, el fantasma ahorcado ha estado colgado en la puerta durante tres días. El supervisor quería llorar sin lágrimas. El fantasma ahorcado aún no se ha resuelto, creo que he ganado a Luwen. Hablando de eso, el fantasma ahorcado es demasiado persistente. La primera vez que se descubrió el fantasma hace tres días, el presidente 4-5 ordenó el movimiento. Pero en medio de la noche, el supervisor de repente olió un olor a pie, abrió los ojos y el fantasma estaba colgado en la parte superior de su cama. A un paso de distancia, está a punto de morir en el acto. Si no hubiera actuado con decisión, se arrodilló en el suelo y se golpeó la cabeza durante mucho tiempo, se golpeó la cabeza y habló sobre su vida con celos y odio durante mucho tiempo, su pasatiempo habitual es ayudar a la abuela a cruzar el canal y ahora tiene un perro. La marca roja en su frente es el resultado de una reverencia. Siempre habrá una manera, lo estoy pensando. Morgan señaló la mesa, y había un libro ilustrado de Devil Fruit. Golpeó la mesa y pensó, acabo de recibir noticias de que Linlin y Kaido se ocuparán de Luwen. Creo que puedo hacer un trato con ellos y pedirles que primero nos ayuden a deshacernos del fantasma ahorcado. Gracias por leer esta historia en malmation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Nobel Crack le trae esta novela, si la está escuchando en otro canal con esta marca, significa que la descargaron y la subieron sin ningún esfuerzo. Capítulo 95 Barba Blanca morirá. Hablando de los cuatro emperadores haciendo un trato para exorcizar fantasmas. Esto puede parecer difícil, pero para Morgans, que depende de la inteligencia para recorrer las fuerzas principales, no es difícil. Los ojos de Morgans brillaron con el potencial de ganar. Al mismo tiempo, impulsar hacia abajo la gran prisión. La prisión ha estado muy animada últimamente, con voces ruidosas. La invasión masiva de Black Bear destruyó muchos edificios y también dejó ir a muchas personas malvadas. Cientos de desechos prosperan y esperan ser reparados. Los carceleros comenzaron a ocuparse de nuevo, no solo en reparar la prisión, sino también en volver a meter a los criminales en prisión, y registrar a las personas fugadas en el registro y denunciarlas. Los prisioneros también estaban felices de ser libres. Esta vez, Impeldaun estaba en caos y muchos prisioneros escaparon, como Himbei, que se fue con un sombrero de paja, Dimey, que fue reclutado por Barba Negra, el lobo malvado, etc. Sin embargo, la mayoría de los presos permanecen en prisión. Por ejemplo, para cubrir a Luffy, Bentham decidió quedarse solo con Impel y, naturalmente, Warden Magellan lo trajo de regreso. No perdió en lo más mínimo el hecho de que finalmente no pudo escapar y fue atrapado. En cambio, hizo su cama con mucha naturalidad. De repente, se oyó un válido desde fuera de la puerta. El grito de las ovejas resonó en la prisión silenciosa. Bentham no levantó la vista, y las otras personas en la prisión parecían estar acostumbradas hace mucho tiempo, haciendo sus propias cosas. No solo ellos, sino también el carcelero cerró un ojo. Finalmente, vi a un joven vestido de negro y de cabello oscuro caminando tranquilamente en la prisión con una ovejita blanca, como si caminara en su propio jardín. Luowen comenzó a caminar con las ovejas nuevamente. Esto se ha convertido en un elemento clásico reservado para los delincuentes después de una comida. A nadie le importa Luowen, y no puede importarle. No acaba de disparar sin verlo y convirtió a los muchos Malin en una tierra fantasma. Solo puedo dejarlo ir. Así que todos en la prisión asintieron y vieron a Luowen pasear a las ovejas en la prisión regularmente todos los días. Las ovejas se obtuvieron de Sengoku. Luowen originalmente estaba destinado a ser alimento, pero ahora también es bueno llevarlo como mascota. Ha pasado medio mes desde la caída de Marineford. Durante los últimos dos meses, Marine ha bloqueado directamente el agua alrededor de Marineford. Deja que Kuzan lo congele todo. El cuartel general naval también se trasladó naturalmente a la rama G1, y pronto se establecerá un nuevo cuartel general naval. En esta guerra superior, no solo los piratas de Barba Blanca perdieron mucho, sino que Marine e Impeldaun también sufrieron grandes pérdidas. Sin mencionar cuántos delincuentes escaparon en el sexto piso. El hijo de One Piece fue ejecutado y convertido en un fantasma a la vista y siguió a Barba Blanca para irse. Se ha confirmado la dimisión del Mariscal Sengoku. Quien se convertirá en el próximo Mariscal, quien se convertirá en el nuevo almirante, Marine también está muy ocupado. El iniciador de todo esto resultó ser un apuesto joven de cabello negro que paseaba ovejas en prisión. Esa oveja, escuché que pertenece al Mariscal Sengoku. ¿Real o falso? Muchos presos que han cambiado de habitación sienten curiosidad. Han oído hablar del nombre de Luowen, pero hoy vieron al legendario personaje Vice Admiral Jeff Seis molesto. Sabían que Luowen no haría nada con ellos, así que vieron esta escena una por una. Eh, esa es la oveja de Sengoku, ni siquiera puedo pensar en eso, en realidad se atrevió a hacerlo. No digas que está paseando a las ovejas de Sengoku, ¿sabes lo que hizo Luowen? Los presos que conocían las hazañas de Luowen comenzaron a popularizar la ciencia. Recientemente, el sexto piso ha sido reparado y hay más guardias. A veces conocen la situación exterior por los guardias. Resurrectio nace, Marineford cayó en un montón de cosas, y una cosa salió de su boca. Los prisioneros que lo escucharon quedaron estupefactos y sus rostros estaban llenos de admiración. Timbre. El sexto prisionero está asustado. Punto de miedo más 10. Timbre. El prisionero del sexto piso está asustado. Punto de miedo más 10. Luowen está paseando a las ovejas. Escuchó el sonido de la cosecha sorprendida en su mente, no le importó, pero sus ojos parpadearon levemente y murmuró en voz baja. Barba blanca, agonizante. Luowen dijo esto en voz baja, pero no lo ocultó deliberadamente. Junto a él, un guardia que limpiaba los ladrillos rotos y pasaba con sus cosas quedó atónito en el acto. Auge. El guardia resbaló sus manos asustado y casi rompe algo, pero no tenía intención de preocuparse por sus propias cosas, pero miró a Luowen en estado de shock. ¿Qué dijiste? Luowen lo miró y lo repitió. Todos escucharon esto ahora, y Barba Blanca se estaba muriendo. El hombre más fuerte del mundo se está muriendo. Sin duda, esta es una noticia que sacudirá a todo Impel. De repente, la prisión estaba hirviendo. Ya fuera un carcelero o un criminal, no podía creerlo cuando escuchó la noticia. Escuché que Barba Blanca se está muriendo, escuché que le perforaron el pecho en Marineford, por supuesto. ¿Son fiables las noticias? Barba Blanca es el más fuerte del mundo. ¿Cómo podría un hombre así morir fácilmente? Luowen lo dijo él mismo. El guardia se rascó la cabeza. Cuando Luowen contó la noticia, su rostro estaba muy decidido, como si lo hubiera presenciado con sus propios ojos. Él también lo vio, pero no a través de sus propios ojos, sino a través de los ojos del fantasma AC. No tiene intención de preguntar por el grupo de Barba Blanca, porque no le importa, pero todo lo que ve el fantasma pasará por sus ojos, y lo que ve el fantasma es lo que ve. Entonces, aunque Luowen está en prisión, puede ver todo el mundo todo el tiempo que quiera. Pero a los ojos de otros que no conocen la verdad, sólo sienten el horror insondable de Luowen. ¿Qué pasa con los demás? El guardia y el prisionero estaban a punto de pedirle confirmación a Luowen, pero cuando giraron la cabeza, descubrieron que había desaparecido, e incluso las ovejas no sabían cuándo había desaparecido. No mires, desapareció por un tiempo. El nuevo compañero de Zelda del prisionero parecía curioso, ¿cuál diablos es la habilidad de este tipo? ¿Es la fruta del diablo? ¿Qué fruta del diablo puede predecir el futuro? La lluvia cayó y golpeó la cubierta. Quienes navegan en el mar siempre prestan especial atención al clima. Si está soleado. Es sólo un poco de sol, y puedes esconderte en la cabaña a la sombra. Si se encuentra con una fuerte lluvia, no sólo se empapará con la lluvia, sino que también causará factores inestables como olas, tsunamis y uzumaki. Esto es para los piratas que buscan vida en el mar, es sin duda un desastre fatal. El Moby Dick navegaba en medio del mar, rodeado de barcos piratas, grandes y pequeños, que rodeaban al Moby Dick, como hijos escoltando a su padre. Sobre el escritorio. 2. Barba Blanca se sentó en el asiento en el que se sentaba a menudo, con agujas por todo el cuerpo. Rodeado de sus familiares. Los rostros de todos no tenían la alegría de rescatar a Aisy, estaban llenos de una gran tristeza. Todos sabían sobre la condición física actual de Barba Blanca. Desde la guerra, sus heridas han sido difíciles de curar. Ahora ha llegado al punto de deterioro. El cuerpo de Barba Blanca se debilita día a día. Papi, hace miró a Barba Blanca con dolor en el rostro. Ya no es el hombre más fuerte del mundo, sino un anciano corriente en sus últimos años. Lo siento. Hace bajo la cabeza con impotencia, casi abrumado por la culpa. Barba Blanca abrió los ojos y lo miró. Disculpate, no te equivocas, hijo mío. El Moby Dick es viejo y es inútil repararlo. Es mejor dejarlo oír conmigo y quedarse conmigo, y no estará tan solo en el camino. Los hijos a su lado se sintieron aún más tristes cuando dijo esto. El anciano estaba hablando del barco, pero en realidad era él mismo. Padre. Barba Blanca agitó la mano y luchó por levantarse. Se puso de pie bajo el cambio de apoyo de Malgau y la mirada preocupada de todos sus hijos. El cuerpo sigue siendo alto, pero no tan fuerte y fornido como cuando era joven. La columna vertebral probada en batalla ya es un poco invisible. Debajo de la capa detrás, están las cicatrices de sus batallas a lo largo de los años, y también su gloria. Después de que muera, puedes hacer lo que quieras hacer. Si quieres seguir siendo un pirata, puedes continuar. Si te cansas de hacerlo, también puedes encontrar una isla tranquila para vivir. Estoy más preocupado por Teach. Es un hombre de mente estrecha, y definitivamente te odiará cuando falle esta vez. Enseñar a esta persona no tiene ambiciones pequeñas pero también tiene medios. Si realmente quiere perseguirlo, no te dejará ir. Tienes que tener mucho cuidado. Al escuchar la narración del funeral de Barba Blanca, las expresiones de todos se llenaron de tristeza. El silencio sumergió la férula. Barba Blanca miró el mar infinito, recordando el momento en que acababa de irse al mar. No tiene nada que pedir en este período de vida con su familia en el mar. Soplo. De repente, Barba Blanca brotó una bocanada de sangre, y su enorme y corpulento cuerpo temblaba y se estrellaba contra el suelo. Marco estaba a su lado, 847 lo apoyó rápidamente con la vista y las manos. Enviado a la cama a tiempo para acostarse y recibir tratamiento médico, Wittevear cayó en coma. El repentino vómito de sangre hizo que todos fueran inesperados. Resulta que el cuerpo de papá ya está débil hasta este punto. Hoth murmuró con tristeza, sintiéndose muy incómodo. Mirando la figura desmayada de Barba Blanca, los ojos de vista se pusieron rojos y apartaron la mirada. Hace se arrodilló junto a su padre. Entre las muchas personas presentes, nadie era más culpable de lo que estaba dolido por su padre. Ais. En la multitud, había una voz que dudaba en hablar. ¿Puede Luowen resucitar a papá? Kiel dijo esperanzado. Hace se sobresaltó. ¿Sí? Luowen puede resucitar a Hace, puede resucitar a Barba Blanca. Incluso se vive como un fantasma. Esta frase recordó a todos los presentes que todos esperan que papá pueda seguir viviendo. Así que volvieron sus esperanzas a Hace. Hace no respondió, sus ojos mostraban una ligera vacilación. Por supuesto que quería resucitar al anciano. Sin embargo, la fuerza de Luowen es bien conocida. Aunque tiene cierto contacto consigo mismo, su amistad no es profunda. Fue inesperado que el propio Hace resucitara. ¿Estaría dispuesto a resucitar al anciano? En el Baituan actual, nadie está calificado para negociar términos con Luowen. Otros también pensaron en esta capa. No conocen la relación entre Hace y Luowen, pero dado que Luowen está dispuesto a resucitar a Hace, puede haber una pequeña posibilidad. Hace no dudó mucho, se puso de pie y dijo, voy a buscar a Luowen. Iba a rogarle a Luowen, incluso si estaba arrodillado. Si Luowen está dispuesto, puede intercambiar todo lo que posee. Un toque de firmeza brilló en los ojos de Hace. Sin más preámbulos, decidió impulsarse hacia abajo y pedirle ayuda a Luowen. ¿Alguien me está buscando? Fuera de la multitud, una voz joven y perezosa llegó a los oídos de todos. Todos se dieron la vuelta y quedaron atónitos. El final de la baraja. El joven vestido de negro y de cabello oscuro condujo una oveja y pisó la cubierta tranquilamente, mirándolos a la ligera. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 96 Mi nombre es Kaido, estaba muerto cuando viste esta noticia. Cuando Luowen fue al Moby Dick, la llamada de Morgan también lo llevó a la isla fantasma. Esta llamada es completamente confidencial. Nadie excepto Kaido y Morgan sabían el contenido de la llamada, ni sabían qué términos usó Morgan para persuadir a Kaido. Esa noche, Jin recibió la orden. Tras llegar a una cooperación con Charlotte Lin Lin, acudió al World Economic News para expulsar al fantasma ahorcado. Hermano Mayor Jin, ¿cómo podría Luowen atacar repentinamente al albatros? Jack se rascó la cabeza. Todo el mundo sabe acerca de los incidentes embrujados durante este periodo. El primero en recibir la noticia fue el World Economic News. ¿Es porque el periódico informó sobre los incidentes embrujados que enfurecieron a Luowen? La inteligencia de Morgan no está mintiendo, y hay muchas organizaciones que quieren matarlo. Sabe demasiadas cosas que no debería saber, pero ha estado viviendo bajo los ojos de todos. Ian negó con la cabeza. No sabía por qué Luowen hizo el tiro o por qué Kaido estaba dispuesto a ayudar. Independientemente de la razón, ya que el hermano Kaido ha ordenado, solo ven. Iré a Keikisland mañana. Esa noche. El enorme caneo de la isla fantasma se alzaba en las profundidades del mar, la isla estaba cubierta por el cielo lleno de oscuridad y capas de espesa niebla blanca la llenaban en silencio. La niebla es cada vez más espesa. ¿Por qué de repente está nublado? No puedo ver nada con claridad. Los residentes de Turle Island estaban discutiendo la repentina aparición de la niebla temprano en la mañana. La espesa niebla es como un velo que cubre toda la pista, haciendo que la gente entre en pánico sin ver sus dedos. Cascabel. Hubo un débil sonido de campanas en la niebla. En la espesa niebla, no puedes ver nada, pero el sonido de la campana es particularmente claro, como si estuviera sonando en tus oídos. Una tenue luz amarilla parpadeó en la distancia y la temperatura bajó repentinamente. Una figura oscura se retorció lentamente. Cascabel, Cascabel. Un tipo vestido como un cartero, andando en bicicleta, se abrió paso a través de la espesa niebla. Quienes lo vieron quedaron desconcertados. Esta no es una persona en la isla. Nadie ha aterrizado en Kido recientemente, pero se hacen notificaciones cada vez que aterrizan en la isla, pero no hay ninguna novedad. Este extraño cartero montó en su auto y aterrizó en la isla como nadie más. Jack fue el primero en recibir la noticia. Cuando llegó, alguien ya le había disparado al cartero. ¡Biu! La bala atravesó su cuerpo. Es un fantasma. Jack miró sombrío, levantó la mano y detuvo el tiroteo inútil. Para el fantasma, no importa cuán rápida sea la bala, no tiene sentido. Frente a la lluvia de balas, la velocidad del fantasma del cartero no se detuvo en lo más mínimo. Como todo trabajador concienzudo, cabalgó hacia la residencia de Kido. Fantasma, es un fantasma aquí en la isla. ¡Ayuda! Los residentes de Ghost Island vieron esta escena, solo sintiendo frío en las manos y los pies. La última vez que vino el desafortunado fantasma, no aparecieron frente a ellos, y fue la primera vez que vieron al fantasma legendario. Observé al fantasma y escuché que la habilidad de la fruta bala es inútil para el fantasma, y... ahora parece ser cierto. Auge. Unos pasos pesados. Venían por detrás. Kido, el alto y corpulento rey de las bestias, salió a la calle con una petaca y miró directamente al fantasma del cartero que montaba en bicicleta. Su aparición calmó a todos los presentes. Hermano Kido, ¿quieres que lo detenga? Preguntó Jack. Kido negó con la cabeza, no. Cuando apareció Kido, el fantasma se acercó a él montado en una bicicleta. Kido vio acercarse al fantasma. El fantasma vestía un sombrero de cartero y un uniforme, y sus manos y rostro estaban cubiertos con un paño negro, por lo que no podía ver su apariencia. También estaba impresionado por la mala suerte de la última vez. Después de varios días de mala suerte, bebió agua y se le quedó entre los dientes o se cayó al suelo mientras caminaba. ¿Qué trucos quiere jugar el fantasma esta vez? Kido sintió un poco de celos en su corazón. No se reveló nada en su rostro. La bicicleta se detuvo frente a Kido. El cartero salió del auto, sacó el periódico de piel humana detrás de él y lo colocó frente a Kido. Luego giró y pisó el auto y entró en la espesa niebla. Todos estaban esperando la siguiente reacción de la vía del cartero, y todos se sorprendieron cuando lo vieron desaparecer en la espesa niebla simplemente montando la carrocería del automóvil. ¿Este fantasma está aquí para entregar el periódico? Los ojos de Jack se abrieron. Este periódico parece familiar, y lo han recibido antes. Son todas historias de fantasmas. ¿Es una historia de fantasmas diaria? ¿Qué está haciendo Luwen? Kido miró fijamente el periódico de piel humana frente a él. Hubo un estallido de fragancia de tinta desde arriba, aparentemente recién salido del horno. Una ráfaga de viento voló una esquina del periódico, revelando las palabras en rojo brillante. Mi nombre es Kido, cuando veas esta frase, ya estoy muerto. Muerto todavía. Cuando las personas presentes vieron esta oración, no respondieron de inmediato. Maldición. Jack Showmore estaba escarlata y golpeó el suelo con un puño. De repente se convirtió en un mamut, rugiendo y persiguiendo en la dirección donde desapareció el cartero fantasma. ¿Travesura? En realidad se atrevió a hacerle una broma a la cabeza de Kido. La reacción de Kido fue muy tranquila, sus ojos charlando con las palabras en el periódico de piel humana. Nadie sabía lo que estaba pensando. No mucho después, Jack regresó, con la cabeza baja. Hermano Kido, no lo atrapé, desapareció. Ese cartero fantasma es realmente como un fantasma. Nadie sabe de dónde vino ni cómo se fue. Solo queda este periódico de bromas. Kido, echó un vistazo. Excepto por la piel humana y el contenido en ella, esto es realmente solo un periódico, exactamente igual que el periódico de historias de fantasmas entregado ayer. Tal vez fue una broma. Kido pensó, reprimiendo el miedo en su corazón. Este periódico se quemó. Sí, hermano Kido. Jack encendió el fuego en el periódico. La serpiente de fuego mordió ferozmente la piel humana y subió. Después de encender el fuego, lo ignoró. Jack tiró el periódico a la esquina para hacer lo suyo. Pero ¿cuándo, dinero? Zhao, después de que la llama se apagó, vi el periódico de piel humana en su lugar, con las palabras tan brillantes como la sangre. Jack se sorprendió. ¿No se puede quemar el gabinete? No lo creía, pero cambió a rasgar y otras formas de dañarlo, pero una vez que se completó la operación, el periódico de piel humana aún estaba intacto y las palabras en él eran aún más aterradoras. Tuve que devolverle el periódico a Kido nuevamente. En la habitación. El ambiente es sombrío y terrible. Kido miró el periódico frente a él. Desde el momento en que apareció Ghost Youza, tuvo una vaga premonición en su corazón. El periódico de piel humana frente a ella no se dañó en lo más mínimo debido a los rastros dejados por la quema y otros métodos. Fue aún más extraño elegir este asunto. En este momento. Las palabras de color rojo brillante en el periódico comenzaron a distorsionarse y cambiar uno. Mi nombre es Kido. Estaba muerto cuando viste esta noticia. La razón era que iba a quemar un periódico. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 97 Kisland está embrujada, prensa fantasma. Mi nombre es Kido. Yo estaba muerto cuando viste las noticias. La razón era que iba a quemar un periódico. La fuente de color rojo brillante emergió lentamente. Gradualmente se convirtió en una sentencia, complementando la causa original de muerte. El papel de piel humana y los personajes de color rojo brillante que parecían sangre tener algún poder de maldición, lo que hizo temblar a la gente. Hermano Kido. Los ojos de Jack eran escarlata y miró a Kido con incredulidad. Kido se sentó en la plataforma alta, sus músculos abultados y latiendo como un dragón con cuernos. Las feroces heridas en los costados temblaban lentamente con la respiración, como un dragón feroz. Su enorme palma descansaba sobre el reposabrazos hecho de dientes y colmillos de animales, y no había expresión en su rostro dominante y feroz. El aire es tan tranquilo que puedes respirar. Este periódico resultó estar vivo. La fuente de arriba parece más viva, y las cosas que sucedieron emergen lentamente, como si hubieran sido predichas. Y es solo en un abrir y cerrar de ojos. Extraño. Parecen haber subestimado a Luyuan y su fantasma. Si es un enfrentamiento frontal. Jack no es falso en absoluto, pero este tipo de método extraño y confuso es como una majestad de león transparente, con colmillos llenos de veneno en la sombra y un golpe fatal. Toma mi gusano telefónico, quiero hablar yo mismo con Charlotte Lindlin. Kaido se hunde. Una voz profunda y majestuosa provino de Kaido en el asiento. Se quedó mirando el periódico de piel humana en la mesa frente a él, con 847 dudas y miedos brillando en sus ojos. ¿Es una broma o un libro de guerra? No, no es tanto un libro de batalla escrito por Luyuan, es más como un aviso de muerte que predice el futuro por adelantado. No importa lo que haga, una letra escarlata aparecerá a continuación. No sabe si este es un truco de Luyuan o algo más, a Kaido no le importa. Pero nunca permitiría que su majestad fuera provocada. Los ojos de Kaido estaban fríos, tomó el gusano del teléfono de sus manos y marcó el número de Charlotte Lindlin. Quiere mostrar su actitud a Lindlin. Pueden cooperar brevemente para matar a Luyuan juntos. Con respecto a las cosas embrujadas en todo el mundo, después de un período de silencio, finalmente se extendieron por todo el mundo. Noticias del mundo, para hacer todo público. Por un tiempo, todas las personas en el mar supieron que todas las partes del mundo estaban embrujadas. Tarde en la noche. Totoland está en la isla de los pasteles. Abrir los ojos es suficiente para cubrir la niebla espesa, interminable. Maldita sea, ¿cuándo se disipará esta niebla? Un residente maldijo mientras miraba por la ventana. Es normal que haya algo de niebla marina en la isla, pero esta densa niebla es demasiado extraña. A nadie le importaba al principio. Cuando me di cuenta, la niebla se había tragado el pastel boca abajo. Desde la distancia, sólo podía ver la niebla, no la isla. Boom boom boom. Miró hacia la entrada, ¿quién estaba llamando a la puerta tan tarde? ¿Es este colega Rick? Pedir disculpas por el accidente que ocurrió mientras hacía el pastel? Se levantó y abrió la puerta. Crujido. La luz se filtró por un hueco hasta la parte superior de las escaleras, iluminando la figura fuera de la puerta. Al miar, miró por la puerta vacilante. La figura de pie fuera de la puerta se agachó, envuelta en una túnica negra, de pie en una postura extraña, y sus piernas se doblaron de forma poco natural. No mostró su rostro, y su rostro también estaba envuelto en una túnica negra. Las partes sobresalientes eran afiladas y rugosas, no como rasgos faciales, sino como colmillos con dientes y garras. Es raro. Un tipo que se envolvía con tanta fuerza llamó a su puerta a altas horas de la noche. La luz ilumina muy fuerte su túnica negra, su sombra bajo la farola, y muchos más. Este tipo no tiene sombra. Los residentes mostraron una expresión fría y los rumores de fantasmas pasaron por sus mentes. Los fantasmas no tienen sombras. La cara debajo de la túnica negra no es una persona, sino una mueca pálida con ojos pálidos. Por un momento, su respiración se detuvo. En este momento, la sombra se movió. Todavía mantenía una postura extraña, con los brazos extendidos sobre los hombros hacia la espalda, sacando un rollo de periódico lentamente como si se arrancara la columna vertebral y entregándoselo. Ese es un periódico de piel humana. Los ojos de los residentes se abrieron con horror y sus piernas se movieron. Lo vio poner el periódico en sus manos. No había forma de moverse, y mucho menos de escapar. Toda la persona permaneció rígida en su lugar, como un cadáver congelado. Podía sentir la mano fantasma frotando su piel, y el aliento frío lo hizo temblar. Tengo miedo de que el fantasma levante la túnica negra en el próximo segundo y lo asuste. Pero el fantasma no hizo esto. Terminó de entregar el periódico con rigidez, y volvió a la bicicleta con un paso extraño. Con una bicicleta llena de periódicos, cabalga hacia la casa de al lado. Cascabel. El extraño tono de llamada se desvaneció en la niebla. Hasta que la sombra desapareció en la niebla. Jef. Llamada. La sensación de aliento frío desapareció de repente. Los residentes jadearon, mirando horrorizados el periódico de piel humana en sus manos, y querían tirarlos, pero involuntariamente abrieron el periódico con sus manos. Luego leyó claramente el contenido del periódico. Cinta de vídeo de Sadako. Cuando obtenga esta cinta de vídeo, debe entregarla a las siete personas más cercanas dentro de los siete días, de lo contrario, morirá Isla de la Torta. Se compone de infinidad de pequeñas tortas y cremas. El pedazo más grande del pastel es el palacio de Big Mom Charlotte Lin Lin, reina de las naciones. Las escaleras estaban cubiertas con costosas y hermosas alfombras rojas, y el sonido de los zapatos frotando la alfombra sonaba en el palacio vacío. Historia de fantasmas. Cataculí se giró para mirar a su lado. Una niña con cuernos de reno en la cabeza se sienta en la silla de la corte junto a ella. Es la decimoséptima hija de Charlotte Lin Lin, Melice. En este momento, Melice vestía un hermoso vestido de palacio y sostenía un impactante periódico de piel humana en la mano. Mis subordinados han recibido esto, presumiblemente los tuyos también lo recibieron, lo verifique y está impreso en una historia de fantasmas. Melice extendió el periódico y se lo entregó. Cataculí miró el llamativo título cinta de vídeo de Sadako, frunciendo el ceño ligeramente. Pensó en esta repentina niebla, ¿cuál es la relación entre esta repentina historia de fantasmas y el periódico de piel humana? Sin tiempo para pensar en ello, tiene cosas más importantes que hacer en este momento. Entendido, le informaré esto a mi madre por ti. Katakuri se dio la vuelta y caminó hacia la habitación de la gran mamá Charlotte Lin Lin, sosteniendo un gusano telefónico que estaba hablando en su mano. Melice miró la figura que se iba, y el gusano del teléfono en su mano imitaba a Kaido, el rey de las bestias. ¿Qué busca Kaido mamá? Melice pensó por un momento, pero no pudo entender. Sacudió la pantorrilla y bajó la cabeza para seguir leyendo la historia de fantasmas en el periódico con deleite. Kaido en realidad llamaría a su madre. Katakuri también se sorprendió un poco cuando recibió la llamada. Los cuatro emperadores se controlan y equilibran entre sí, pero en cierto sentido, también son una comunidad de intereses que se oponen a la política mundial. Simplemente no sé por qué Kaido de repente le pidió a su madre que cooperara. Katakuri pensó, había llegado a la puerta de la habitación de su madre. La puerta frente a la habitación es de color rosa, dominada por hermosos patrones de pasteles, con incrustaciones de crema dulce y deliciosa. El temperamento de Big Mom fluctúa. Si irrumpe en la habitación sin autorización, su madre se enfadará, por lo que Katakuri se quedó en la puerta y llamó a la puerta. Toc toc toc. Pasaron tres minutos y se hizo el silencio al otro lado de la puerta. Katakuri frunció el ceño y volvió a llamar. Todavía en silencio, como si no hubiera nadie. Incluso si mi madre está durmiendo, debería poder escucharlo. Katakuri murmuró para sí misma. Es imposible que una madre fuerte de este nivel se duerma sin darse cuenta, incluso llamando a la puerta. A no ser que, pensó en alguna posibilidad, su rostro cambió. Pero ahora en Keikisland, este es mi propio territorio y la madre más fuerte, ¿qué puede pasar? Katakuri frunció el ceño, sus ojos fijos en la puerta rosada del dormitorio frente a ella. Al mismo tiempo. En el dormitorio, Charlotte y Lin Lin estaban acostados en la cama, escuchando dos golpes en la puerta, y luego se hizo el silencio. Sus ojos se abrieron como platos y llenos de cicatrices con los ojos inyectados en sangre, quería levantarse, pero su enorme cuerpo parecía estar aprisionado en la cama, incapaz de moverse. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 98 La ira de la tía, llamada de Kaido. En este momento, el dormitorio estaba completamente oscuro. Toda la habitación parece haber caído en un abismo sin fin, oscuro y profundo, eligiendo personas para comer. Los ojos enrojecidos de Charlotte y Lin Lin se giraron, mirando las sombras y la oscuridad, como si al momento siguiente, todas las sombras y la oscuridad se presionaran contra ti. Un jadeo violento resonó en el aire, muy deprimente. No puedo moverme. No puedo moverme. El cuerpo es como ser presionado por algo invisible, incluso con la fuerza de todo el cuerpo, no puede moverse, no puede rebotarlo. Charlotte y Lin Lin miró con los ojos muy abiertos mirando por la puerta. Auge, auge. Un golpe seco en la puerta sonó por tercera vez. Quería abrir la boca, pero los labios superior e inferior parecían estar cosidos y no se podían abrir en absoluto. Parecía que su cama estaba debajo de su cuerpo, pero era diferente. Era más como innumerables pequeñas manos extendidas desde el abismo sin fin, presionando firmemente su enorme cuerpo. Obviamente, nada la presiona, pero no puede moverse en absoluto. Las pupilas de Charlotte y Lin Lin se encogieron. Su cuero cabelludo estaba entumecido, y de repente se dio cuenta de la posibilidad. Miró la colcha que estaba envuelta en la oscuridad. Algo la presionaba contra la colcha. La mente explotó, ¿qué es? En medio de la noche, algo que no debería estar en su habitación ahora está en su habitación. Incluso, en su edredón. Todo pasó rápidamente por la proyección en la mente de Charlotte y Lin Lin. Estaba temblando salvajemente y la cama crujía. Fuera de. Katakuri se paró en el mismo lugar, y algunas personas más aparecieron a su lado, todos los cuales eran hijos de Charlotte y Lin Lin estacionados en Cape Island. Están discutiendo sobre si entrar al dormitorio o no, y están en un punto muerto en este momento. Opela negó con la cabeza primero, a mamá no le gustará que la molestemos. He visto a mi madre dibujar los 40 años de vida de Moscato desde que era un niño, y Opela no quería que Katakuri hiciera lo mismo. Meilice réplico. Pero mi madre nunca se ha muerto durmiendo. ¿No es raro no hablar? Eso es todo, pero ¿cómo podemos adivinar lo que piensa mamá? Suficiente. Katakuri interrumpió con frialdad cuando tenían dolor de cabeza debido a su pelea. Primero quiero asegurarme de la seguridad de mi madre. Dio un paso adelante sin dudarlo y disparó directamente, y los otros niños mostraron algo de preocupación y miedo cuando lo vieron. Un puñetazo con el poder supremo salió disparado. Auge. La puerta se rompió en innumerables pedazos y cayó al suelo. Todo en la habitación está despejado, expuesto frente a todos. La habitación oscura estaba rodeada por una espesa niebla, que era más profunda que la noche. La niebla envolvía la cama, para ser precisos, el cuerpo de la madre. Las pupilas de Katakuri se encogieron de repente. ¿Qué es eso? ¿Cómo llegó a la habitación de su madre en silencio? En este momento. Zeus. Murmuró una voz familiar. Inmediatamente después, una violenta y vasta nube de tormenta apareció en el aire, destellando truenos y relámpagos, feroz y dominante. Prometeo. Una ráfaga de aire caliente llenó la habitación y una brillante nube dorada de fuego emergió en el cielo. Charlotte Linlin abrió los ojos de repente. El fuego ardía en la habitación oscura y los arcos estaban entrelazados, como si se hubiera convertido en el Wangyang más aterrador. Retumbando. El trueno rugió, como si miles de caballos estuvieran galopando, y las llamas ardían en el cielo, dirigiéndose directamente a la densa niebla. La atmósfera de terror y depresión llenó la habitación en un instante. Mamá está enojada. Los niños presentes estaban todos sorprendidos y aterrorizados. Cataculi era el más cercano, y vio el arco del trueno y la nube de fuego precipitarse en la espesa niebla con sus propios ojos. ¿Qué es eso? Hizo que mi madre fuera un gran incendio. Las nubes de fuego, los truenos y los relámpagos están entrelazados, sacudiendo directamente la niebla a la fuerza. Auge. Las gruesas capas de niebla se rompen directamente en innumerables pedazos. Varias figuras al lado de Cataculi también fueron sacudidas al mismo tiempo. Y esta vez. Charlotte Linlin se levantó abruptamente de la cama. Sintió que la pesadez de su cuerpo desaparecía repentinamente, y la presión invisible desapareció cuando la densa niebla se disipó. Llamada. El pecho de Charlotte Linlin sube y baja violentamente, jadeando, y todavía hay lo mismo en su mente. Algo anda mal, ese sentimiento. Obviamente no hay nada, pero su cuerpo es como una isla enorme. Quiero moverme, pero no puedo moverme. No hay forma de controlar el cuerpo, así que solo puedo abrir los ojos. En la penumbra, parecía haber un fantasma. ¿Es un fantasma? La cara de Charlotte Linlin era difícil de ver. Cataculi entró, preocupado. Mamá, ¿qué pasó? Zeus y Prometheus han regresado, en cuclillas obedientemente sobre los hombros de Charlotte Linlin. Charlotte Linlin sigue pensando en fantasmas. Para las flores. ¿Qué significa exactamente Luowen? ¿Enviar un fantasma a su habitación es una provocación? ¿O una señal de guerra? Solo conoció a Hindebeas Pirates hoy, y no se comprometió con el deseo de Kaido de erradicar a Luowen. Pero ahora parece que tenemos que recapacitar. Charlotte Linlin tenía un rostro osco y los niños que se habían sorprendido regresaron. Estaban de pie en la puerta con vergüenza. Con tal perturbación, el sueño de Charlotte Linlin se disipó. Miró a todos y miró a Katakuri. ¿Qué estás sosteniendo? Katakuri bajó la cabeza, Kaido Ozbeas te está llamando, madre. Recientemente ha habido mucha niebla en la ciudad y algo ha aparecido. ¿Niebla? Hay mucha niebla, mamá, y ha aparecido un cartero extraño. Los párpados de Charlotte Linlin se contrajeron, y cuando escuchaba la niebla, pensaba en el fantasma que había estado acostado en la habitación antes. Ella conoce a cada uno de sus hijos y a Katakuri, las noticias sin sentido no le permitirán perturbar su sueño especialmente. ¿Sospechas que alguien está haciendo un fantasma? Katakuri permaneció en silencio y le entregó el periódico de piel humana con la historia de fantasmas en la mano. Charlotte Linlin leyó el periódico, miró a Katakuri y preguntó. Katakuri, ¿qué piensas? Historias de fantasmas, entonces debe estar relacionado con esa. Todos han oído hablar de las noticias embrujadas, pero no esperaban que ella y Kaido no hubieran hecho nada todavía, Luowen ya se había acercado primero a Keikisland. Katakuri dijo en voz baja después de escuchar las palabras. Mamá, este Luowen, no le prestamos atención antes, pero a juzgar por sus actos, puede ir y venir libremente en Impel Down of 6, y también puede convertir a muchos Marin en fantasmas. Tierra. A juzgar por sus 20 años, no hay duda de que tiene muy buen talento y potencial, y su fuerza no es débil. Las palabras de Katakuri en realidad son algo contenidas. Sabía que su madre tenía un trato con Kaido y quería tratar con Luowen juntos. Pero, ¿dónde está Impel abajo? Muro de bronce y muro de hierro. Un mito que ha sido derribado por la política mundial durante 800 años, es conocido como el lugar de la muerte de los piratas. Luowen puede ir y venir libremente, no puede pensar en ningún lugar para atraparlo. Puzin. En este momento, el gusano del teléfono en su mano sonó de repente. Resultó ser, Kaido. Mil millones. Gracias por leer esta historia en magnatium.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo 99 La codicia de la tía, luchando a muerte por el sitio de Barba Blanca. Kaido también llamó antes, fue cuando la habitación de Charlotte Lin Lin estaba embrujada. Durante el tiempo ocupado de Charlotte Lin Lin, no estaba inactivo y tenía dolor de cabeza. ¿Cómo va el negocio de las armas? Kaido le preguntó a Kim. Kim negó con la cabeza, la broma murió de repente, ahora el mundo subterráneo está hecho un lío. Usar la mano de obra masiva de Wanokuni para construir armas y convertirse en traficante de armas. Es el negocio de Kaido durante mucho tiempo. Es imposible pagar los salarios y la esclavitud es grave. Debido a la esclavitud a largo plazo, algunas personas se han vuelto rebeldes. Los pasajeros que se han acumulado a lo largo de los años ahora estallan todos a la vez, causando mucha inquietud. El patrón del mundo está cambiando silenciosamente. Kaido escuchó la noticia y su rostro se puso aún más feo. Cogió el gusano del teléfono y volvió a marcar el número de Charlotte Lin Lin 47 de agosto. Esta vez, Charlotte Lin Lin lo recogió. Kaido. En su posición, Kaido, Charlotte Lin Lin y Edward Neugate son todos iguales, manteniendo las cuatro fuerzas para controlarse y equilibrarse entre sí. Aunque Kaido vive en Wanokuni y no tiene información detallada, sus acciones en privado no son pequeñas y Charlotte Lin Lin no se atreve a subestimarlo. Aunque todavía no se llama una alianza pirata, se controlan y equilibran entre sí y luchan juntos contra el gobierno mundial. No es imposible que unan sus fuerzas. Pero ni Charlotte Lin Lin ni Kaido esperaban que unirían fuerzas para un pirata. Un pirata, ni siquiera un grupo de piratas. Katakuri se hizo a un lado respetuosamente. No podía escuchar el contenido específico del teléfono, pero solo podía ver el rostro hundido de Charlotte Lin Lin. ¿Qué? ¿Prever el futuro? La capacidad de inteligencia de Big Mom Pirates es la primera en la industria y es muy poderosa. Aunque no investigaron los detalles del Uoen, había muchos fantasmas en Malin y Aze regresó al grupo de Barba Blanca con fantasmas. Charlotte Lin Lin lo supo por primera vez. No le gusta el ejército ni nada. Totoland también tiene un ejército, pero están dispersos. El verdaderamente poderoso es la legión del alma bajo su mano, que es completamente obediente a ella y poderosa. Hasta ahora, Charlotte Lin Lin realmente no sentía que el Uoen fuera más que irremediablemente fuerte. Pero, ¿qué diablos es predecir el futuro? Hoy, recibí un periódico. Charlotte Lin Lin no sabía por que de repente mencionó el periódico. Y su siguiente oración abrió los ojos como platos. Dice en el periódico, cuando vi este periódico, estaba muerto. Caído le contó todos los cambios en el contenido del periódico en función de los hechos después de que el periódico fuera destruido. Las pupilas de Charlotte Lin Lin se encogieron. Muerto todavía. Era tan silencioso que se podía escuchar la respiración. Charlotte Lin Lin no respondió, ni Katakur y junto a ella. ¿Qué quieres decir? Charlotte Lin Lin tenía un mal presentimiento en su corazón. De hecho, tenía una corazonada, pero no quería que fuera verdad, lo que hizo que su estado de ánimo se volviera más irritable y un poco más con una sensación de crisis. ¿Podría Luguen no sólo controlar fantasmas, sino también predecir el futuro? Una sensación de peligro que nunca se ha sentido invade mi corazón. Desde la creación del grupo de piratas Big Mom, hasta ahora sentada firmemente en la posición de los cuatro emperadores, nadie la ha hecho sentir así. Incluso si me he estado frotando con Caído durante tantos años, no lo he hecho. Subestimamos a Luguen. El gusano telefónico imitó a Caído con una expresión solemne. Caído parece imprudente, pero en realidad es muy astuto. Aquellos que pueden hacer cuatro emperadores no son estúpidos. Charlotte Lin Lin rara vez lo ve mostrando esa expresión, pero ahora no tiene tiempo para prestar atención, porque su expresión también es solemne. Puede controlar fantasmas, tener un ejército de fantasmas e incluso predecir la muerte, ¿qué más no puede hacerlo Luguen? ¿Podría ser esto peligroso? En realidad, también me encontré con un lugar predilecto. Charlotte Lin Lin se quedó en silencio durante un rato, alargando su experiencia de ser un fantasma. En comparación con la predicción de muerte de Caído, sintió que no estaba mal. Caído sintió lo mismo después de escuchar, su expresión estaba un poco distorsionada, porque recibió un aviso de muerte y Charlotte Lin Lin era solo una prensa fantasma sin dolor. Pero incluso si se trata de una prensa fantasma, el estado de ánimo de Charlotte Lin Lin es tan solemne como él. Porque todos recordaron una cosa. Simplemente decidieron ayudar a Morgans a lidiar con Luguen, cuando ocurrió un accidente y ambas partes se encontraron con fantasmas al mismo tiempo. ¿Es una coincidencia? ¿O la organización de inteligencia de Luguen es más fuerte que ellos? ¿Te has enterado de que van a hacer un movimiento? Media oportunidad, Charlotte Lin Lin no se atreve a ir. Ella ha experimentado completamente los extraños métodos de Luguen. Ya fuera la muerte anunciada o el fantasma que apareció silenciosamente en su cama, fue suficiente para que se lo tomara en serio. ¿Seguirás tratando con Luguen? Charlotte Lin Lin se quedó en silencio por un momento y preguntó. El fantasma ahorcado sobre Morgans. De lo contrario, solo piensa en una manera de alejarlo, de todos modos, es solo un fantasma ahorcado, solo encuentra una excusa. El gusano telefónico no respondió directamente, pero mostró una mirada pensativa. Al pensar en esto, Charlotte Lin Lin se molestó y gritó con ojos escarlata. Pastel, quiero comer pastel. Katakuri se apresuró a prepararse. Cuando regresó, trajo un pastel enorme y su expresión era un poco solemne. Charlotte Lin Lin lo miró primero, luego extendió la mano y agarró el pastel. El pastel era enorme, de dos pisos de altura. Ella comenzó a comer. El enorme pastel tocó fondo rápidamente y fue un desastre. Hipo Charlotte Lin Lin eructó y el olor agrio del ácido estomacal salió de su boca. Mamá. Katakuri la observó mientras terminaba de comerse el pastel y luego dijo. Acabo de enterarme de que Barba Blanca se está muriendo. El rostro de Charlotte Lin Lin se calmó un poco, dejó caer la servilleta en su mano, continúa. Katakuri asintió y luego dijo. Barba Blanca sufrió muchas heridas graves en Marin. Además, ha estado mal de salud, y no hay posibilidad de recuperación. 4, 5. El gusano del teléfono todavía estaba conectado, por lo que Kaido, naturalmente, lo escuchó. Edward Neugate es una persona completamente diferente a ellos. Aunque también está clasificado como los cuatro emperadores, no parece importarle los derechos monetarios. Si se dice que Kaido y la tía están encabezados por el gobernante del país malvado, usan varios medios para hacer crecer continuamente el país, extraer poder del país y negar su propio grupo pirata. Neugate es un pirata muy tradicional. La mayor parte del tiempo vaga por el mar y utiliza un barco como su hogar. Pero no importa cuán tradicional sea, cuesta dinero criar un gran grupo de piratas. Neugate no exprime a los civiles. Hay muchas islas protegidas por él. Después de su muerte, estas islas no administradas se han convertido en pedazos. Grande y gordo. Al pensar en esto, los ojos de Charlotte Linlin mostraron codicia. Gracias por leer esta historia en maglnation.com. Su apoyo nos permite mantener el sitio funcionando. Capítulo final, fin. Después de la cima. Rowan pone en marcha The Outer Age. Después de la muerte, Barua Negra, con la ayuda de Rowan, se convirtió en un espíritu maligno y decapitó al traidor Barua Negra. En cuanto a Kaido, estuvo enredado por fantasmas ociosos de principio a fin y no pudo escapar. Incluso Kaido llamó a la tía, con la esperanza de usar la fruta del alma de la tía para controlar y resolver el fantasma que lo enreda, y pagar un alto precio por esto. Sin embargo, la fruta del alma es inútil para los fantasmas. Esa vez, en Wano Country, Kaido y Auntie se enfrentaron nuevamente al verdadero espectro. Como resultado, terminó en una muerte trágica. La gente de todo el mundo está loca, hay fantasmas en todas partes, la gente quiere encontrar la fuente de Rowan, pero se horrorizan al encontrar eso después de la guerra de Dingsan. Rowan en realidad no abandonó el antiguo lugar de Marín Bando. Hizo de todo Marín Bando un punto central de inquietante. Inumerables personas querían ir al centro embrujado para encontrar a Rowan, pero al final, todos cayeron en la niebla. En las aguas circundantes de Marín Fando, una espesa niebla que cubría el cielo apareció inexplicablemente. Cualquiera atrapado en él desaparecerá. Mientras Rowan desaparecía, la persecución continuaba. Fin del capítulo. Gracias por escuchar esta novela y por favor, suscríbanse para que sigamos creciendo en el canal.